¡Te quiero México! En el Estadio Azteca, la América recibía al Atlético de San Luis para concluir la obra que empezaron en la ida, pero la realidad fue muy diferente. San Luis salió muy bien y de verdad que era muy superior a las Águilas. Al minuto 18, Unai Bilbao con la cabeza marcó un buen gol para acercar a la Leti. La visita seguía en lo suyo y una muy buena jugada combinada con una pésima marca americanista se convirtió en el 2x0 que empataba el marcador global a tres goles. Bonatini silenció al Estadio Azteca. En el segundo tiempo, el América lo tomó con calma pues todavía tenía la ventaja en el global. El San Luis igual, conscientes de que un gol los ponía en la siguiente ronda. El portero Sánchez estaba siendo figura del Atlético ante los ataques del América, pero al 88 dio un rebote que Brian Rodríguez aprovechó para poner el gol que dio calma a la situación. Sufrió mucho el América pero avanzó a las semifinales con un 4-3 en el global. Pero antes en el gigante de acero el líder del torneo recibió al Santos luego del empate sin goles en la ida. Apenas habían pasado tres minutos y Funes Mori adelantó a Rayados aprovechando el desorden en el área. Al 10, Mateus Doria empató el juego, pero lo anularon por un fuera de lugar que para muchos fue riguroso. Santos intentaba remontar porque solamente la victoria le valía, pero en el segundo tiempo Maxi Mesa marcó un golazo para poner el 2-0 que resultó definitivo. La aventura del número 13 del torneo terminó aquí y el líder ahora espera rival en semifinales. Cracks, ya tiene rato que los Tigres no rompen el mercado con un fichaje de esos de nombre que solían hacer. Bueno pues en Brasil dicen que eso puede cambiar. Ojo, es allá donde algunos medios empezaron el rumor de que Arturo Vidal podría dejar al Flamengo en el verano y su destino estaría en nuestro país con los incomparables. El chileno rompería su contrato con el equipo brasileño y los Tigres estarían dispuestos a pagar el salario del rey Arturo. Tomando en cuenta que Vidal está cerca de cumplir 36 años, ¿creen que de verdad esté en la mira del equipo de Siboldi? Andrés Guardado está cerca de renovar con el Betis, y en el equipo español valoran al mexicano y creen que el Principito aún tiene mucho por darle al equipo pese a su veteranía. Creo que le queda por aportar al fútbol porque su mentalidad, carácter y personalidad le dan para seguir aportando desde dentro de un vestuario. Luego que le quede más velocidad o menos, está claro, porque eso va disminuyendo con los años, pero puede aportar otras cosas incluso más importantes, dijo Antonio Cordón, director deportivo del Betis. Guardado tiene 16 temporadas consecutivas jugando en Europa. Esto es todo, cracks, por el video del día de hoy. Muchas gracias por informarse con nosotros. Recuerden dejarle su like a este video y recuerden suscribirse. Aquí están redes sociales y canales de la familia de cracks. Yo soy Iraíz y nos vemos muy, muy pronto. ¡Gracias!